A ECA y Fundación Contea vuelven a participar en el programa Cuarto de Somas Empresa. En esta ocasión recibimos a Claudio y Javier, alumnos del Colegio Madres Concepcionistas Princesa de Madrid. Durante cuatro días conocieron al equipo, el trabajo que hacemos en nuestro día a día y alguna que otra sorpresa, aunque mejor que nos lo cuenten ellos. Pues me llamo Javier Martínez, soy del Colegio Madres Concepcionistas y tengo 15 años. Y mi experiencia aquí en AECA ha sido bastante entretenida. He pasado así por todos los sectores, más o menos. Todas las personas se dedican a una cosa en específico, aunque luego les unen zonas. El funcionamiento de la empresa es gracias a que cada persona hace lo que tiene que hacer y en sí cuando les toca estar unidos, pues estar unidos. Soy Claudia Monroy, tengo 15 años, soy del Colegio Madres Concepcionistas de Princesa. Y pues aquí en AECA estos días me han servido para ir conociendo un poco más el funcionamiento de una pequeña empresa, cómo se organiza el trabajo de las diferentes personas y un poco la convivencia en un espacio de trabajo. Y las distintas competencias y luego las redes sociales, yo creo que como ahora, siendo jóvenes, no supongo que en la generación que hemos nacido, al final estamos un poco más metidos con ese tema y no sé, me parece interesante ahora. Es lo que es la parte de digital y redes sociales, que creo que como ya estamos muy familiarizadas con eso, pues creo que en un futuro sería el mejor lugar en el que me podrían meter. Después de varios días conociendo todas las áreas de la empresa, la experiencia llegó a su fin, realizando una presentación fantástica sobre la gestión y organización de las entidades. ¡Bravo!